Esto tiene que ver, lógicamente, con la Copa del Mundo y con la última jugada que tiene tanto Perú como Chile, porque hasta ahora el que se había presentado en el TAS, que es, digamos, la Corte Suprema, ¿no? Ya pasaste apelación, ya pasaste todo. Bueno, en el fútbol el TAS es la última instancia para entrar en el Mundial, que no vaya a Ecuador por la cuestión de Bayron Castillo, va a acompañar Perú a Chile, también con intereses propios, ¿no? La selección peruana quiere estar en el Mundial. Es muy difícil que el TAS revierta la situación, y mucho menos, como dijiste hace un ratito, Diana, a 51 días del Mundial. Última información referida al Mundial Qatar 2022. Gracias, Pablo.